Presentamos Entrevista Bueno, gracias Javier, mira, ha sido un trabajo titánico, un trabajo durísimo, hemos encontrado una institución media en pedazos, por llamarlo de alguna manera, producto de la politización que históricamente ha tenido Ban Ecuador sin dejar de tener claro que Ban Ecuador es un banco común y corriente que capta dinero del público y presta al público y por ahí tiene que haber una administración seria y responsable. Dentro de los logros, obviamente, hemos alcanzado una plana administrativa y ejecutiva de primer nivel al servicio del ciudadano y hoy ya estamos viendo los primeros resultados. Antes, acuérdese usted, las largas filas que había en las heredas del país para poder cobrar el bono de desarrollo humano. Hoy eso prácticamente se ha reducido a cero, producto de una administración responsable, de políticas tomadas a cabalidad por parte de la administración, con esfuerzo de los ejecutivos de Ban Ecuador y de los empleados de Ban Ecuador, que hoy trabajan más tiempo para dedicarle a esas personas vulnerables, tratarlos con dignidad, con eficiencia y con dinamismo. Y lo vi, obviamente, ir licuando la cartera morosa que tiene Ban Ecuador, producto de malos créditos entregados también, y hoy hemos ya sentido que Ban Ecuador vuelve a ser el banco de fomento, que fue siempre y ha dejado de ser el banco del tormento para los usuarios del banco de Ban Ecuador, que hoy ya ven un servicio mucho más técnico, eficiente y ágil, que es lo que busca. Cuando hablamos de esa morosidad, de la cartera vencida de Ban Ecuador, ¿es significativa de qué porcentaje estamos hablando? Bueno, hoy lamentablemente, y debo decirlo, nos encontramos desde que, en mi caso, asumí en octubre de este año la gerencia general de Ban Ecuador, y aquí para aquellos que no conocen el antecedente de quien nos habla, yo he estado 25 años, tengo experiencia en bancas, he trabajado en la banca privada y en la banca pública. Es decir, sabemos lo que estamos haciendo, encontramos una cartera morosa de aproximadamente el 20%, que es altísimo, en índices cuando uno presta varios segmentos, esto sería normal si solo nos afectáramos en el microcrédito, pero nosotros nos afectamos en muchos segmentos, y esto es altísimo, realmente nosotros aspiramos, en una administración responsable, tener cifras de un dígito para el año 2022, y poder darle por fin números azules a Ban Ecuador, que eso va a redundar en más crédito, crédito más barato, más empleo para los ecuatorianos, y vamos a hacer arco territorio, es decir, vamos a llevar el banque hacia el territorio, para que el usuario, para que el ecuatoriano pueda sentir que su banque vuelve a ser el Banco Nacional de Femento de Suárez. Cuando asume la cartera vencida del 20%, ¿hoy cómo está? ¿Se ha logrado bajar aunque sea dos puntos? Sí, estamos básicamente propendiendo a llegar a niveles del 15, bajar cinco puntos de nuestra aspiración en menos de tres meses. Estamos trabajando arduamente esta semana para poder atender a quienes fueron represados en su momento producto de una política perversa, de quienes no tenían idea de lo que es el servicio público, y lo que hacían es represar solicitudes de crédito para no ser gerar qué tipo de favores posteriores, y eso es lo que hemos tratado de eliminar el Banco Nacional. Hemos puesto gente técnica al frente y hemos puesto tiempos de respuesta para que el ciudadano no tenga que padecer lo que ha padecido antes y así darle una mayor habilidad en los créditos que prestamos, por ende, vamos a dar una mejor atención, vamos a prestar mejor, vamos a tener mejor análisis del edificio, eso va a ser una mejor colocación y por ende, una mayor recuperación también vía las herramientas que tiene el Banco Ecuador para poder recuperar la cartera a quienes pensaron que Banco Ecuador regala plata y lo que hace es prestar en beneficio del ciudadano para el efecto de poderlo recuperar y poder reanalizar esos recursos hacia los sectores que más lo necesitan. ¿Esa morosidad, esa cartera vencida, es de grandes préstamos o de medianos préstamos en relación a la actividad que realizan? Muy buena pregunta, Banco Ecuador debería atender, y esa es la misión de Banco Ecuador, si bien es cierto atender un gran número de ecuatorianos, pero debe afectarse en el pequeño y en el mediano productores, en el microempresario, en el artesano, en el emprendedor, en el pescador artesanal, sin embargo, nos hemos encontrado lamentablemente con algunos créditos que superan los casi 2.800.000 dólares por beneficiario final y justamente esos créditos, muchos de ellos son los que están en situación morosa. ¿Y cómo han conseguido algunos de esos créditos? Bueno, ya usted se imaginará, en todo caso, es lo que nosotros vamos a poner, poner el orden que estamos poniendo a efecto de darle al banque una adecuada situación financiera para poderle, obviamente, redundar en beneficio al ciudadano, que es lo que el presidente nos ha pedido. Llegar a lo más profundo, llegar a la base de la pirámide, llegar a aquellos que no tienen normalmente acceso a la banca privada, ¿para qué? Para poder desde abajo generar esa tan ansiada reactivación productiva y estar hacia la reactivación de las economías familiares, ¿qué es lo que Banque Ecuador va a hacer en su proceso? ¿Por qué? Para lo que fue creado y es para lo que tiene que llegar. Y algo importante, Banque Ecuador no solamente es un banco del aire, Banque Ecuador no solamente es un banco de la gesta. Eso hay una concepción a veces producto de que la mayor movilidad, por llamar de alguna manera, en cuanto a volumen de operaciones, etc., se puede concentrar en una provincia. Entonces, acá nosotros atendemos a las 24 provincias del país y dentro de las 5 principales hay 2 provincias de la sierra. Entonces, dentro de las 5 principales provincias en el nivel de colocación, me refiero. Entonces, sí es importante indicar que Banque Ecuador está a nivel nacional y vamos a llevar al banco al territorio para que la gente lo sienta como propio y que sienta que esa política perversa del peaje que se institucionalizó en Banque Ecuador sea eliminado de raíz. Vamos a generar todas las condiciones incómodas para aquellos inescrupulosos que hicieron de Banque Ecuador un botín económico y personal y que no atienden realmente al ciudadano como merece. Y lo último que quisiera saber, se está hablando de la fusión Banque Ecuador-CFN. ¿Esto va por el camino adecuado? ¿Cuándo sería esto? ¿Tiene conocimiento? Bueno, la ley que pasó por el Ministerio de la Ley de la Redundancia hace algo más de un mes definitivamente contempla esta unión de estas dos instituciones ¿con qué propósito? Con el propósito que el gobierno ordene a la banca pública ¿y la ordene en qué sentido? En darle una visión común en un solo norte porque hoy tenemos un Banco Nacional, me comento, Banque Ecuador, por un lado una CPN por otro lado un BIES por otro lado, en este sentido Banque Ecuador y CPN que tienen un mismo fin, que es apoyar al sector productivo al pequeño, al mediano al comerciante, al artesano, al emprendedor que tengan una sola visión un solo norte, una sola política política de transparencia, política de eficiencia política de ejecutividad ¿para efecto de qué? De que el ciudadano, como ya está ocurriendo hoy sienta por fin que lo están tratando con dignidad sienta por fin que están tomando la atención debida aquellas necesidades básicas que el ciudadano ecuatoriano tiene y que no han sido cubiertas por los gobiernos anteriores el gobierno del encuentro está haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles y en menos de siete meses nadie puede negar que los planes emblemáticos que se ofrecieron se están cumpliendo nadie dijo que iba a ser en el primer año pero sin embargo las agredencias son urgentes y en ese sentido estamos tomando todas las acciones con responsabilidad de Dios Mauricio, quiero agradecerle por haber estado con nosotros una buena mañana y un buen año Gracias Javier, igualmente un feliz año para todos y que el próximo año definitivamente Dios nos siga bendiciéndole Mauricio Salén, gerente general de BAN Ecuador 7 de la mañana con 27 minutos una pausa, regresamos enseguida Gracias.